Con el objetivo de facilitar el trámite del juicio de amparo vía electrónica, se llevó a cabo la firma de los convenios de interconexión entre el Consejo de la Judicatura Federal y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, lo que demuestra, afirmaron las autoridades participantes, un paso más en la implementación de la reforma laboral en México. El consejero de la Judicatura Federal, Sergio Javier Molina Martínez, destacó el avance en la resolución de los conflictos en la materia en los centros de mediación con agilidad y justicia social. No tenemos, hasta el día de hoy, no tenemos desbordados los centros ni los tribunales, porque más o menos 75%, por decir un número cerrado, se resuelve ahora en los mecanismos laborales alternativos de solución de controversias. El director del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, Alfredo Domínguez Marrufo, apostó porque tanto empleadores, sindicatos y trabajadores encuentren mejoría a través de sus derechos laborales. Pero con el ánimo de poder nosotros atender de mejor manera a los actores del mundo del trabajo y poder garantizar que podemos nosotros tener una justicia confiable, una justicia que actúe con certeza, con celeridad. Los convenios firmados fueron tres, el de interconexión, el de reconocimiento de la FIREL del Poder Judicial de la Federación y el relativo a compartir desarrollos tecnológicos en línea. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Oscar González.